¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Hoy contemplamos el pasaje de la curación de un ciego. Y San Agustín comentando este pasaje dice, Gritaba el ciego cuando pasaba Jesús. Temía que pasara y no le curara. ¿Cómo gritaba? Hasta el punto de no callar, aunque la muchedumbre se lo ordenaba. Venció oponiéndose a ella y voceando consiguió al Salvador. Al vocear la muchedumbre y prohibirle gritar, separó Jesús, lo llamó y le dijo, ¿Qué quieres que haga? Y él contestó, Señor, que vea. Mira, tu fe te ha salvado. Amada Cristo, desead la luz de Cristo. Si aquel ciego desea la luz corporal, ¿cuánto más debéis desear vosotros la del corazón? Gritemos ante él, no con la voz, sino con las costumbres. Vivamos santamente. Despreciamos el mundo. Consideremos como nulo todo lo que pasa. ¿Qué aleccionador para nosotros es este pasaje, todo él lleno de enseñanzas prácticas para nuestra vida espiritual? En primer lugar, podemos vernos reflejados nosotros en aquel pobre ciego. Quizá no estaremos ciegos corporalmente, pero, en lo espiritual, ¿podemos decir que vemos? O, por el contrario, muchas veces estamos ciegos, ya sea porque no comprendemos la manera de obrar de Dios en nuestra vida, ya sea porque estamos en pecado y no podemos ver, ya sea porque nuestra soberbia nos incapacita para recibir la luz que Dios me quiere dar por medio de una inspiración o de alguna persona, y yo me resisto a aceptarla. Podemos estar ciegos de muchas maneras. Puede haber algo en mi vida que me causa dolor y no termino de aceptar, algo que me incomoda, que siento que me incapacita para seguir adelante, para crecer como persona, para crecer en santidad, y es algo que tampoco yo puedo resolver porque se escapa de mis manos. Y fijémonos, hermanos, ¿qué hace este ciego? Percibe que Dios pasa a su lado. Ese Dios que lo puede curar, que le puede ayudar en esa situación, y comienza a llamarlo a gritos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Dios pasa a nuestro lado a cada momento, pero hace falta a veces estar ciegos a las cosas del mundo para poder percibir su paso cerca de nosotros. Se dice que las personas ciegas tienen un oído muy fino y desarrollan mucho mejor otros sentidos, pues así debemos hacer nosotros. Mientras tengamos nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón ocupado con las cosas del mundo, difícilmente podremos oír los pasos de Dios cerca de nosotros. Es necesario hacernos ciegos e indiferentes a las cosas del mundo y entrar dentro de nosotros mismos y descubrir el paso de Dios por nuestra vida. Eso lo podemos hacer en un rato de oración, en un retiro espiritual, pero tengo que apartarme del ruido y hacerme ciego. Los ojos que viven encandilados con el brillo del mundo no pueden percibir la luz de Dios. Y una vez que me doy cuenta que Dios realmente está a mi lado y pasa cerca de mí, es el momento de gritarle, Jesús, ten compasión de mí. Ten compasión de mí que soy pecador, que no tengo fuerzas para romper con este vicio, con este pecado, que necesito tu ayuda para crecer en virtud, para perdonar, para amar como tú, para ser más paciente, más santo, más humilde. Y no dejes de gritar hasta que te atienda y no te calles porque los demás te lo digan o porque te desanimen, porque traten de convencerte de que no hay remedio. No, tú clama al Señor. Él te está escuchando, pero quiere probar tu fe, tu perseverancia. Y cuando el Señor se acerque a ti y te pregunte, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces dile, Señor, que vea, que vea mi soberbia, que vea mi pecado, que vea que sin ti no puedo ni soy nada, que vea que tú me amas con un amor infinito, que para ti no hay nada imposible, que vea que las cosas de este mundo no valen la pena, que vea que lo único importante es trabajar por mi salvación, que vea las cosas como tú, Señor, las ves. Eso es lo que le debemos pedir al Señor, su luz, la luz de Dios que iluminará nuestras vidas y nos convertirá en hombres nuevos. Entonces veremos, hermanos, veremos todas las cosas de una manera distinta, porque las veremos desde la óptica de Dios. Mientras tanto, seguiremos viendo las cosas con ojos humanos y eso nunca nos dará satisfacción, porque sólo el que vive en la verdad de Dios es feliz. Música 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 Gracias por ver el video.